Y 15 personas, entre ellas 11 niños, quedaron atrapados en el interior de un ascensor en Jujillo. Fueron varias horas de angustia, se tenía lo peor. ¿Qué sucedió? Falta de mantenimiento en el condominio. Esto habría provocado el incidente. Ahí estamos viendo las personas atrapadas, adultos, niños. ¿Cuántos eran específicamente? No se sabe, 15 personas, 15 personas las que estaban en Jujillo. Esto ocurrió hace tan solo algunas horas, durante la noche en Jujillo. Y nos llegó de inmediatamente estas imágenes que nos demuestran, vean ustedes, 15 personas al interior de un ascensor. Estaba preparado para soportar esa cantidad de peso. Estaba preparado por la falta de mantenimiento justamente para seguir funcionando en óptimas condiciones. Eso es lo que, por supuesto, nosotros nos preguntamos, que tiene que ser respondido por la empresa encargada, también por el edificio, que no realizó las coordinaciones correspondientes para el mantenimiento. Estaba preparado por la empresa encargada, que tiene que ser respondido por la empresa encargada,